negocian proyectos específicos en todas partes del mundo. En Estados Unidos, que siempre es una especie de nuestro paradigma, es vergonzoso lo que hacen y tienen su récord en Estados Unidos cada diputado y lo que se lleva a su... Allá sí son responsables por su distrito. Aquí son diputados nacionales. Es una cosa que la gente tiende a olvidar. En Estados Unidos, el diputado representa el distrito H24. En México, no. Los diputados no representan un distrito. Son electos en un distrito, pero no representan a los distritos. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, no se puede descalificar rápidamente. No estoy en plan de defender a todos los diputados, no. Pero tampoco llegar al otro extremo. Y lo del federalismo, y termino, es una cosa bien compleja. El primer programa que se federaliza es la educación básica, cuando era secretario de Educación el presidente Cedillo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Estoy haciendo referencia a la gráfica y la falta de correspondencia entre estados y lo que se da. Se decidió trasladar a los estados los recursos que la federación estaba ejerciendo en ellos. Sin más, ¿qué significaba eso? Que se trasladaron, que esos recursos eran los adecuados en cada uno de los estados, muy lejos de serlo. Que la distribución dentro de cada estado de esos recursos era la adecuada, muy lejos de serlo. Es decir, hay una cuestión de raíz y hay que meterse parte de la historia y parte también de la lucha que se da por el presupuesto, que en efecto alguien lo mencionó. Es una cuestión política. Gracias. ¿Tú? Voy a dar la palabra por último a Ciro. Con esto terminamos. Una disculpa a todos los demás, pero quisiera darle los últimos 10, 15 minutos a los consejeros de Aconeval, agradeciéndole muchísimo. Sí, muy breve, gracias, por supuesto. Dices, creo con mucha claridad, frente a la confusión de qué es la política social, ustedes proponen, es un instrumento para tratar de hacer efectivos los derechos sociales. E incluso nos plantearon un esquema de cómo hacerlo. Y en general estamos oyendo que hay la voluntad de avanzar a eso. Pero lo que parece no haber son los recursos fiscales. Es decir, ¿cuáles son los límites fiscales de esta política social que ustedes están proponiendo o plantado de otra manera? ¿Cómo le ponemos números a las promesas? Porque si avanzamos a la judicialización, como dice el ministro Cosío, pues va a ser un desorden, ya lo adelantabas. Pero si no hay recursos, pues va a ser peor. Y dado que ustedes han medido cómo la falta de ejercicio de estos derechos lleva a la gente a caer en la pobreza, y esto lo miden en función de los niveles de ingreso, quizá una contribución de Coneval en algún momento diciendo construir esto en serio implica este esfuerzo fiscal, pues sería muy útil. Gracias. Para cerrar le damos la palabra a Coneval, sus consejeros. Gracias. Muchas gracias. No voy a comentar la exposición, aunque tuvo un orden novedoso, porque supongo que la podemos comentar después. Pero sí me gustaría decir, primero, una muy apreciada colega, que normalmente viene, pero hoy no vino, hace poco me dijo, el problema de la Ley General de Desarrollo Social es que es producto de un acuerdo político, y como acuerdo político no tiene una formulación profundamente coherente. Es decir, hubo facciones políticas que finalmente acordaron, pero tú puedes ver en la ley rastros claros de un enfrentamiento en visiones de México, y finalmente entonces la ley tiene contradicciones. Lo que yo quiero decir es, la política es así. Lo que estamos viendo es que ya llegamos a un punto en el que sí creo que tenemos instrumentos mejorables, pero tenemos instrumentos que hacen que los programas hagan mejor las cosas que hacen. Pero llegó el momento de formular un conjunto, urge formular un conjunto. Yo estoy seguro de que el conjunto que se formule aquí y en el Centro de Estudios Espinoza Iglesias y en otros lados no va a ser el mismo, pero yo sí espero que de distintos frentes salgan conjuntos que sean negociables, y que por fin la política social tenga sentido global, etc. Aunque haya rastros de visiones contradictorias, eso va a tener que ser si tenemos algo bueno. Un rasgo que sí creo que va a tener que tener a fuerzas es que lo federal norme, evalúe, regule eficazmente. Que eso es algo que hemos perdido en los últimos 15 años a raíz del proceso del ramo 33 y de otras cosas que han sucedido. Sin eso yo creo que no podemos avanzar, aunque formulemos un conjunto. Vamos a gastar mucho más, pero no va a servir para nada. Segundo, si cambiáramos el discurso de oportunidades, como Lula lo hizo con Bolsa Familia, y dijéramos, no es para superar el círculo, para que las personas individuales tengan capital humano, sino que es por justicia social. ¿Por qué estas personas de 1950 a 1977, con las primeras encuestas de ingresos, en vez de ganar en términos de proporción del ingreso nacional, lo perdieron en una circunstancia de desarrollo económico totalmente distinta? Y les vamos a dar algo que históricamente les quitamos. ¿Sería entonces igualmente reprobable lo que pasa con oportunidades? Parece ser, empieza a haber evidencia de que sí hay lo que llaman daño moral. Por los dos lados que tú mencionabas. No está muy claro, por cierto. Es decir, hay destrucción del tejido social por muchas razones y no nada más por esa. Pero si dijéramos que es por justicia, entonces también habría que quitar oportunidades. O dicho de otra manera, ¿qué instrumento va a llegar de manera más eficaz a los pobres que no sea un crecimiento desde abajo que realmente yo no puedo formular? Porque además tiene problemas en sus manifestaciones prácticas en otros países. Y por último, el asunto de la justiciabilidad. Ya se fue, pero bueno. Me parece que la justiciabilidad es muy importante. Pero en México tenemos un afán por la justiciabilidad y el castigo que ha sido muy insuficiente para que tengamos buen desempeño. A mí me parece que tiene que tener dos piernas ese esfuerzo y la otra pierna es evaluación pública rigurosa, que el público se entere, que los funcionarios respondan, que tengas alguien poderoso dentro de la administración que lo respalde. Eso hace que haya mejores políticas y menor necesidad de justiciabilidad. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que los comentarios han sido muy útiles y las preguntas. Yo lo que quisiera retomar algunas cosas muy puntuales de lo mucho que se dijo. Creo que uno de ellos es cuál es el papel de Coneval en influir las políticas. Ahí creo que yo quisiera nada más agregar algo a lo que ya dijo Gonzalo muy bien, que es que hay una cosa que está fuera, bueno, que está, digamos, entre Coneval y las políticas, que es el uso de las evaluaciones y el uso de la evidencia. Creo que claramente lo que Coneval, la responsabilidad de Coneval está en transparentar, identificar oportunidades alternativas, identificar, digamos, el mapa de políticas posibles y obviamente la calidad de las políticas que se implementan actualmente. Pero creo que tenemos un gran reto y muchos países lo tienen. Esto tampoco es una cosa particular del país. Hay otros países que sí tienen algunos instrumentos que no tenemos, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, cuerpos dentro de las cámaras legislativas muy especializados, muy bien financiados y con mucho capital humano. Ese es un ejemplo nada más. Hay un gran reto en cómo hacer que las evaluaciones se conviertan en políticas, que no sea puramente retórica el slogan del presupuesto basado en resultados, sino que realmente se traduzca. Eso es un gran reto. Creo que ningún país lo ha resuelto completamente y creo que nosotros tenemos en particular muchos retos muy claros, como es el que acabo de mencionar, la capacidad de las cámaras para absorber este conocimiento. Nosotros cada año entregamos todas estas evaluaciones y ahí se quedan con suerte. Básicamente, el ruido principal es que algún periodista investigativo se va a una parte muy particular que le sirve exacto para algún mensaje que quiere sacar, pero ese creo que es un tema importante. Quería mencionar dos cosas o tres que tienen que ver con los retos de políticas que tenemos. Creo que sí coincido en que ha habido algunos avances muy importantes, sin duda, en los años recientes. Se incrementó el gasto social, se dirigió mucho el gasto hacia áreas rurales donde está la pobreza más extrema, pero hay, simplemente para ilustrar lo mal que está en lo fundamental mucho de la política social, hay dos grandes ausencias muy sorprendentes que uno ve cuando uno hace un análisis global del gasto social y a dónde llega, quién se beneficia. Primero, no hay protección social dirigida en forma importante y comprensiva a la población precisamente más vulnerable ante coyunturas. No hay prácticamente nada en zonas urbanas y a pesar de que sí se han dirigido muchos recursos de ataque a la pobreza a zonas rurales, no son recursos condicionados a si tú perdiste tu chamba o si tú perdiste, tuviste un evento de salud, son recursos condicionados más bien a tus características estructurales. Entonces, ahí hay un gran reto. Ejercemos recursos bastante importantes en protección social o seguridad social, pero esos recursos no llegan precisamente a la población más vulnerable. Y eso abre obviamente toda la agenda de reforma de la protección social que tanto la UNAM como muchas otras instituciones han explorado. Segundo, no tenemos programas productivos, significativos, dirigidos una vez más a la población más vulnerable en términos de capacidades productivas y de posesión de activos, acceso a mercados, etc. Si ejercemos recursos muy importantes productivos en microcréditos, en esquemas de financiamiento no tan micro, apoyos al financiamiento, apoyos agrícolas, subsidios energéticos, etc. Pero la gran mayoría de esos recursos no llegan una vez más precisamente a la población más vulnerable donde tendría que llegar. Entonces, eso nada más para ilustrar dos grandes huecos de la política que tienen que ver el segundo con esta parte de la relación entre la política económica y la política social. Están divorciadas, están divorciadas por dependencias. Tenemos una dependencia diseñada para focalizar recursos a los pobres en zonas rurales y otra dependencia diseñada para focalizar recursos a los grandes productores agrícolas sin ninguna relación y en la mitad se quedaron fuera los productores pobres que no reciben ni recursos de SODESOL ni recursos de la Zagarpa. Finalmente, creo que quería tocar el tema de la renta básica que se mencionó y que es un... creo que tiene que ver... Además de pensar en la renta básica como un instrumento, es posible calcular una renta básica por ejemplo muy mínima, calculada como la brecha de la pobreza promedio usando la línea de pobreza extrema de Coneval monetaria, es decir, la línea de belleza mínima, se podía financiar completamente con los subsidios energéticos que ejerce el país actualmente. Si en vez de dirigir esos recursos básicamente en función de la distribución de la capacidad del consumo, que es en función de la distribución del ingreso, la dirigiéramos en forma plana, ni siquiera focalizada, sería enormemente, teniendo un impacto redistributivo gigantesco, dada la distribución del ingreso. Es decir, convertir los derechos sociales en derechos efectivos, hay mucha retórica sobre derechos, y eso quiere decir básicamente, no quiere decir dar subsidios generalizados, por ejemplo, no hay ninguna receta general que asegure que los derechos se cumplen. Hay muchos obstáculos que enfrentan la población más vulnerable para sentenciar sus derechos, y creo que esas deben de ser los objetivos de la productividad pública, es decir, cómo hacerle para que la gente tenga acceso efectivo y la gente más vulnerable sobre todo a esos derechos. En algunos casos puede ser la forma más efectiva, digamos, paradójicamente, no dirigir los recursos sino hacerlos universales, dado lo difícil que es dirigir recursos en un país con una inspección poblacional muy amplia, y lo difícil que es identificar poblaciones en sitios urbanos. En otros casos puede querer decir focalizar en forma muy efectiva subsidios alimentarios, por ejemplo. Pero lo importante es, digamos, tener la visión de que el objetivo es lograr derechos universales. Los instrumentos pueden ser toda una batería muy distinta. Bien, son el 8.5, voy a… Yo simplemente lo que quiero hacer es mostrar algunas incoherencias, porque tal como planteaba Carlos, tenemos por un lado una política económica o una ausencia de política económica, no sé, o una política económica que es lo que no ha generado crecimiento, no ha generado un empleo, problemas de desigualdad, problemas de pobreza que normalmente se vinculan o se le exige a la política social que lo resuelva con recursos escasos, son generados y creados por la política económica. que entonces hay como una contradicción entre la manera como está funcionando la economía y cómo se quieren paliar los efectos de ese funcionamiento. dentro de la política social, lo que muestra el informe es que nuevamente hay una serie de contradicciones, de incoherencias, políticas económicas, entonces no solo entre política económica y política social, sino que dentro de la política social también lo tenemos y ahí, por último, lo que queremos hacer es evaluar, rendir cuenta para que funcionen esos programas, para que funcionen bien esos programas que no están coherentemente articulados. Creo que ese es el marco general de todo el informe y el planteamiento y cuando estamos pidiendo que haya coherencia es que todos estos niveles tengan una organización más orgánica, más fluida, más clara, pero me da la impresión que esa función supera con mucho lo que puede hacer el Coneval. La solución está en otro nivel, es una solución política en otros ambientes, en otros ámbitos y eso me parece que es el problema como está planteado. Me gustaría a Gonzalo Hernández Licona que cierre agradeciéndole su presencia permanente estos siete años desde el 2005 que llegó a Coneval y obviamente esperándome muchas veces más aquí. Gonzalo, fin de cerrar la decisión. ya son más de las ocho, quedaron muchos comentarios y preguntas sin contestar. Ahí prometemos un acercamiento para, no sé si solucionar todos, pero comentar muchos de ellos. El reto de Ciro de cómo poder arreglar mejorar o mejorar o hacer más ordenada la política de desarrollo social para que esté enfocada al cumplimiento de derechos, pero con qué recursos y cómo les damos con los recursos es un tema relevante por ahí. Por esa razón las voces que mencionan que mandan conjunta el arreglo conjunto de los dos de la reforma como quieran llamarle fiscal junto con una reforma de la tradición social que tanto el NARNAP como otros actores han presentado la solución va por ahí o la solución al menos parcial. El esquema que presentamos aquí insisto que tiene mezcla de contribuciones y no contribuciones contributivo y no contributivo puede ser ambicioso lo que estamos pretendiendo de asegurar a todo el mundo esos riesgos básicos pero igual a lo mejor incluso la reforma fiscal no es suficiente para cubrir todo pero al menos que haya una ruta para donde seguir y no solamente la dispersión de recursos entendiendo la pruna política de todos los diputados por sus recursos que es muy patente déjame decir hasta válida pero que claramente y déjame insistir no pretendemos en el Coneval que el presupuesto se conforme técnicamente ni en Corea del Sur ni en Chile pero si que este esfuerzo como decía Elena de tener evidencia ayude un poco al orden le decía el secretario de Hacienda pues alguien pide que arregle su calle ¿no? los diputados si está si es exagerado el tema el tema de alejarse tanto de una gestión basada en resultados entonces yo agradecer muchísimo agradecer muchísimo agradecer muchísimo la invitación como sigue el sub de la UNAM y con mucho gusto estaremos tantas veces como eso hablando para dos anuncios nada más una bueno tres una invitación el 25 26 y 27 de este mes ya tendremos un coloquio que se llama crisis globalización y más allá con en el que organizado por la facultad de economía la asociación de egresados de esta facultad y nosotros y que tendrá lugar en las aulas de la facultad no sé si en el auditorio o en el aula magna pero en fin ahí será tenemos algunos invitados del exterior y pues muchos colegas y amigos participantes de diferentes ámbitos el programa lo daremos a conocer muy pronto pero empezaremos el 25 se impartirá el ministro José Ramón Corsillo precisamente el multicitado me di cuenta en este momento bueno es una cuestión la segunda es que tenemos previstos dos seminarios como esto más uno en octubre sobre pensión